Así es, estaremos hablando de un tema súper importante, descodifícate y por supuesto libérate de los padecimientos que te estén aquejando en este momento de la mano, por supuesto de una gran profesional, ella es nuestra coach de cabecera, Saraitita, te saludo con cariño. Hola mi Katy, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio de Giros Michoacán y hoy ya estamos aquí para hablar de este tema, es un tema que a mí me gusta mucho porque regularmente no escuchamos a nuestro cuerpo y traemos dentro del cuerpo cargando tensiones que sí o sí, tarde o temprano, por algún lugar van a querer salir y se van a convertir en un síntoma, en una enfermedad o en un maldito. Es un mal crónico degenerativo. Así es. ¿Qué opinas de esto Katy? ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo te habla pero como que no le haces mucho caso? Creo que la mayoría de las personas en la actualidad, mi Saraíde, pasamos desapercibidos las señales que nuestro organismo nos otorga porque siempre andamos corriendo a la carrera. Pues sí, evidentemente nos cuesta trabajo conectar con el interior porque hoy hay muchas cosas que nos duermen, que nos mantienen ocupados desde los aparatos electrónicos, las mil actividades que traemos, el consumo de altos azúcares, el consumo de altos carbohidratos, entre muchas cosas. Por eso hoy quiero darles un par de ejercicios para escuchar el cuerpo y liberar toda esa tensión que tenemos. Así que si están listos, vamos a hacer el primero y te voy a invitar a que te sientes muy derechita, muy derechito. Y fíjate bien, vas a hacer una inhalación muy profunda diafragmática. Como en la respiración diafragmática, vas a inhalar con la nariz muy fuerte, vas a dejar, no, no vas a hacer esto, no, vas a hacer esto, es decir, el aire se va directamente a llenar el estómago. Vas a dejar que el estómago se inflame, se llene del oxígeno y te voy a pedir que aprietes, que contengas tanto la nariz, la boca, la parte pélvica, que aprietes muy fuerte y vas a dejar que el oxígeno que llevas dentro recorra tu cuerpo y vas a ir escuchando que te dice tu cuerpo. Así es, también invitamos allá en casita para que lo realicen, pónganse en una posición cómoda, como lo menciona nuestra coach, usted pónganse en una posición cómoda, relajada, por supuesto, y entonces vamos a respirar por la nariz, ¿verdad? Tú nos guías, Sarai, yo voy a cerrar los ojos y me voy a dejar guiar por ti, espero que allá en casita también usted se regale estos minutos para que pueda llegar al fondo de su ser. Ok, 3, 2, 1, inhala profundo, apriétale fuerte, siente hacia qué área de tu cuerpo se está yendo el oxígeno y pregúntate qué mensaje me trae esta sensación. Exhala despacito, exhala despacito, vamos de nuevo, inhala profundo, contento, qué mensaje me trae esta sensación. Suelta. Vamos por una más, esta es la más fuerte, 3, 2, 1, inhala profundo, contento, qué mensaje me trae esta sensación. Ok, usted allá en casita, señor, señora, ¿ya identificó? ¿Qué mensaje le trae esta situación? ¿Cómo identificamos cuál es el mensaje de nuestro organismo, Sarai? Regularmente hay una respuesta, me duele, estoy triste por, tengo que arreglar tal cosa, comí de más, comí por ansiedad, comí por miedo, comí por tristeza, el cuerpo te habla. El primer pensamiento que llegue a nuestra mente, ¿ese pudiera ser a lo mejor ese mensaje que nuestro organismo quiere darnos en este tipo de meditación o en este tipo de ejercicio? Totalmente. Y sobre todo, que veas hacia dónde se va el oxígeno. El cuerpo cuando tiene un malestar, requiere hidratarse, requiere estar atendido, requiere estar visto. Entonces, cuando tú inhalas y contienes el oxígeno, el oxígeno se va a ir a la parte del cuerpo que lo requiere. Entonces, si tú te diste cuenta, o lo sentiste, o lo pudiste vibrar, ¿hacia dónde se te fue el oxígeno, Cat? Bueno, a mí fue en la parte de la cabeza, empecé a sentir como un calor constante en la parte de mi cabeza. Ok. Entonces, en esa parte de la cabeza pudiéramos hablar de algún tipo de preocupación, pudiéramos hablar de tensión. Al momento yo de emitir la pregunta, no me contestes, no me digas la respuesta. Cuando pregunté, ¿qué mensaje te trae esa sensación? ¿Vino alguna respuesta a ti o no? Sí, sí llegó. Sí llegó en la última inhalación, llegó la respuesta que mi organismo necesita. Creo que ya la identifiqué. Espero que allá en casita también la hayan identificado. Y si no lograron identificarla de esta forma, porque sabemos que este tipo de terapias a distancia son muy buenas, pero es mejor cuando hacen presenciales. ¿Dónde te podemos contactar, Mizaray? Claro que sí. Yo estoy a sus órdenes de manera presencial. Estamos en la Nueva Chapultepec y aquí los podemos atender. También estoy sobre la Avenida Solidaridad y Pudenciano Dorantes. Pero si ustedes quieren mayores informes, al 4433-5803-83, ahí pueden contactarme. Estoy en redes sociales, en Instagram como Coach Sarair Pita y en Facebook igual, como Coach en Realización Personal Sarair Pita. Y de verdad espero que se permitan respirar, que conecten con ustedes, que identifiquen en dónde está algún conflicto que no le queríamos hacer caso y que al hacer esta pregunta, qué mensaje me está trayendo esta sensación, empecemos a tomar acción sobre aquello que de alguna manera nos puede llegar a la enfermedad. Así es, Sarair. Muchísimas gracias. Pues ya lo sabe usted. Vamos a la pausa. Perdón, Sarair, tenemos el tiempo encima y no me gusta interrumpir de repente. A veces me come el comercial. Muchísimas gracias por siempre ser tan amable y por ayudarnos un poquito a encontrar esa relajación y ese punto que necesitamos cada día. deseo que te recuperes de la mejor manera para tenerte pronto aquí en físico y te ves espectacular. Gracias. Un besito a mi Katy, cuídate. Saludos a todos en el estudio. Claro que sí. Ves para ti.